Quiero agradecerle y saludarle de corazón y decirle que le quiero mucho y que quiero a Villacabello. Y veo acá a Maracaibo y veo a cada uno de los chicos y me refleja en el año 81-82 cuando fundábamos Maracaibo con Roberto Cuba, con Emilio Gutiérrez, con Marcelo Marocet, con Tito Figueroa y hacíamos por primera vez la corza al oeste. Cuando me toca asumir la delegación municipal me puso un objetivo que vuelva al corza al oeste y cuando un grupo de vecinos se acercaron y me dijeron no dudé en acompañar esta iniciativa para que toda la familia de Villacabello vengan a disfrutar. Así que muchísimas gracias. Quiero agradecerle también a todo el equipo de la delegación municipal que ha hecho lo imposible y lo posible para que salga esto. A todo mi equipo, a la gente que colaboró, a los vecinos, a los comercios de Villacabello. Le quiero decir que esto lo hicimos a pulmón, lo hicimos a pulmón con la gente, con los amigos. Quiero agradecerle muy grande, pero muy grande al vecino y principalmente a mi equipo, a mi equipo de militantes, de trabajadores municipales, a ese trabajador que todas las mañanas se levanta a juntar la basura, a barrer las calles, a brindarle distintos servicios a la comunidad de Villacabello. También quiero agradecerle, agradecerle infinitamente a los funcionarios y amigos que colaboraron. Quiero agradecerle de corazón y decirle que esto es la iniciativa para que el año que viene vuelva al Corzo del Oeste, pero que vuelva a la avenida principal con más noche, con más júbilo, con más ardor. Y espero que los vecinos nos acompañen, que nos acompañen. Quiero decirle que la delegación municipal está en las puertas abiertas para cada uno de los vecinos. Yo soy una persona y todos los que trabajan con nosotros, que estamos todo el día trabajando al lado de la gente y tratando de solucionar los problemas, tratando de solucionar los problemas, con los pocos o muchos recursos que tengamos, pero siempre una mano amiga está para atenderle. La delegación de Villacabello ha dejado de ser solo la que prestaba servicios, recolección de residuos, o de las ramas, o la poda, o el corte de pasto. Hoy tienen otros servicios, pueden sacar sus impuestos inmobiliarios, sus impuestos automotores, tienen la tarjeta SUBE, tienen boleto estudiantil, tienen distintos servicios en el área de acción social, adultos mayores, cultura, educación, deporte, tránsito municipal. Tenemos una secretaría de coordinación, estamos trabajando con el vecino, hoy en día estamos trabajando en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con los plan jóvenes para nuestra juventud que puedan estudiar. Así que vecinos, les estoy diciendo y les estoy invitando a que se acerquen a la delegación, la delegación es todos ustedes, cada uno de nosotros, y las puertas están abiertas para cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias y que vuelva al corso el año que viene, con el acompañamiento de todos ustedes. Esto es el puntapié inicial, esto es la primera noche, y la verdad estoy contento, estoy contento porque colmaron todas nuestras expectativas. Así que muchísimas gracias y a seguir disfrutando, a divertirnos en familia. Muchísimas gracias. Fuertes los aplausos entonces para el delegado Villacabello. Más arriba los aplausos.